Monterrey está listo Tres, dos, uno, tiempo Espera un poco, que en esto yo sí que los mato No poden conmigo, la verdad, estos son novatos Idiota, tú aquí me la pelas La sorpresa, tumbamos las torres gemelas Corre, yo te tumbo los gemelos y te parto las torres Así que mira, como yo vengo enorme Por eso en la batalla tú vas a acabar deforme Yo quedo deforme, asombroso, pero su freestyle me sonó bien apestoso Venga puto, rifémonos a los puños Que yo no tengo miedo para deformar mi rostro ¿Qué te pasa? Yo no mato, tú eres mi enemigo La victoria en la batalla, juro la consigo Le no me tira a mí, le tira a mi amigo Porque sabe que no tiene posibilidad conmigo La verdad sí que te mato Yo no soy tu amigo, a mí trátame como enemigo Espera que en esto te mato Mi hermano es venezolano, es tu suma escuela El estilo cubano Yo te gano para que entiendas como te dejo de lado Cagada es más improvisada Que no le culeas, dices en la parrafada Pues ya sal bien culero, tú no pierdes nada Tres, dos, uno, tiempo Con estos raperos yo no voy a utilizar condones Yo solamente luzco de mis dones Yo sé que yo no soy bonito Patea tampoco lo es y en puños gana millones Que bueno que sabe que eres bien feo Pues no es tu madre, te parto en el coliseo Este tonto es un gordo Le gritan al bienalmitas, no es chacha gordita ¡Traje un pene gorbo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Le ha hecho un pene gorbo, yo te traje todo el flow No podrás conectar, no es chacha gordita Es quizás que esto te impacta Tienes mucho flow y se mueve tu cuerpo más que en tu sal Mirá como Garza ya te pone a improvisar Por eso llega a la balanza y te empiezo a ganar Analiza muy deprisa, Garza ya te improvisa Te saqué tu flow y no lo cúcula y te empiezo ¡Muy bien! ¡Ford! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Triplus! ¡Triplus de este lado! ¡Lácer y gasa! ¡Triplus de este lado! ¡Lácer y gasa!